Tres meses, ha sido muy largo. Creo que ha sido un tiempo donde aprendes a ser tolerante. Un poco difícil también porque estás fuera del campo y querer estar jugando y no poder hacerlo es lo más difícil que le toca a un futbolista. Uno nunca deja de estar lejos del equipo. El grupo siempre ha estado conmigo, dentro y fuera. Como tú dices, hemos estado en la tribuna y alentando toda la Copa Bicentenario. Y contento porque nos está yendo bien. La integridad del equipo creo que es lo primordial. En un grupo de futbol hemos armado un buen grupo de personas acá junto con el comando técnico. Entonces la alegría que nos caracteriza en las concentraciones, en los entrenamientos, creo que es un valor muy principal que tenemos que valorarlo y cuidarlo mucho para seguir hacia estos cinco años. Que nos debemos en el equipo al que estamos trabajando. Y nosotros como lo tenemos claro desde el inicio de esta fase 2, cada partido es una final. Vamos a salir por los tres puntos como lo hacemos en todos los partidos. Que para nosotros decide mucho. Semana a semana el partido del fin es el que decide lo que va a pasar. Vamos a salir por una victoria como lo hacemos siempre. Decirle que nos sigan apoyando. A mi madre, a mi padre que están en Cazamara, que nos sigan apoyando. Y a toda la hinchada en Trujillo que siempre esté junto a nosotros porque la idea de nosotros es brindarle muchas alegrías a ustedes. ¡Fuerza Manucci! ¡Fuerza Manucci! ¡Fuerza Manucci! ¡Pero que son de la vieja escuela! ¡Fuerza Manucci!